Sin embargo, aquí el espacio es más pequeño. ¿Dónde es la laguna? La laguna es para allá. Allá también hay máquinas trabajando. Sí, no han acabado. Y aparte no han terminado el tiempo. Y ya vinieron aquí. Nos dieron un tiempo de término y aquí ya están comenzando, mientras allá todavía no terminan. Aparte también acertan nuestros negocios, porque nos han cerrado todas las accesos y podemos quebrar también. Ya hubo muertitos aquí en la laguna. Esta es una avenida grandota. Y aquí no es avenida, es una calle de 7 metros donde están rasgando los cimientos para poder llevar su obra. Y donde no es el espacio suficiente. Donde no, donde ellos me dijeron que no van a tocar banquetas. Pura mentira. No se lo que dijeron. No se lo que dijeron. No se lo que dijeron. Sí, ante todo, estamos pidiendo garantías. Pedimos garantías para que se lleve a cabo esta obra. Toda vez que he estado viciada de muchas mentiras. Las promesas que nos dijeron desde un principio son promesas solamente llenas de maquillaje. A pesar de que ellos saben que van a haber hundimientos en este tipo de obras y que van a afectar no solamente las casas que estamos sobre la avenida sin embargo siguen mudos a ellos. Hasta el momento no tenemos garantías. Han hecho menos los estudios y el análisis que ha emitido la UNAM y así también las sugerencias, vamos, ¿no? Nosotros solamente estamos pidiendo garantías y pólizas por hundimiento. Hasta el momento nos han estado engañando. Primero nos dieron unas garantías que no tenían que ver nada con realmente para subsanar nuestros problemas por los posibles hundimientos a consecuencia de la obra. De acuerdo a la mecánica de suelos que existe estas obras no son las aptas para llevarse aquí. Así también las lumbreras mencionan a la UNAM que por lo menos deben de estar a 30 metros de distancia de las casas. Y sin embargo tenemos aquí que están precisamente al ras o casi hasta abajo de las casas. Si pueden ver aquí, ¿no? Dijeron que no iban a tocar banqueta. Y sin embargo... Ya la destruyeron y todo. Sí, ya está a batallar. Aquí taparon las banquetas, pero sin embargo existe un hoyo por abajo. Nosotros estamos pidiendo el diálogo con las instancias que tengan ya con este... Ya lo pusieron ahí en la coladera y allá están la vieta. Y cuando iniciaron las obras rompieron la tubería y todo se veía. Y cuando iniciaron las obras rompieron la tubería y todo se veía. Y tardaron más de 15 días. 20 días. 20 días tardaron. Dije, tardaron casi un mes, ¿no? ¿Cuánto tardaron en reparar el tubo que rompieron? Durante 20 días estuvo rota la tubería, saliéndose las 24 horas el agua. Lo que nosotros ahorita, si ustedes ven... Más de 30 días. Más de 30 días. Esta es la tecnología de punta que ellos nos dicen que nos iban a meter. Al meter esas... Estas... 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 No, se llaman... Que son estas de metal. Este... El impacto que tiene para meterse provoca vibraciones fuertes. Aquí a la vecina ya se le caieron hasta los cuadros. Esta obra, insisto, son... Se deben de realizar a 30 metros de acuerdo a lo que dice la UNAM. Esto es, bueno, ni un metro pegado al ras, ¿no? De las... Viviendas. Viviendas. Este... Nosotros estamos pidiendo hablar ya directamente con el gobernador para que atienda nuestras peticiones. Ya no queremos hablar porque nos han mandado siempre empleados que no tienen toma de decisiones. Y nos han engañado con el tipo de garantías que, por cierto, no son sino escritos que no tienen ningún contenido de las garantías que estamos solicitando todos los habitantes. Hoy por hoy estamos conformados como Asamblea Ciudadana de Catepec. Estamos conformados más o menos con 800 personas. Si el gobierno se resiste en atender nuestras peticiones, nosotros estamos... La Asamblea Ciudadana de Catepec vamos a ir hasta con el señor gobernador hasta que atienda nuestras peticiones. Nosotros no nos vamos a quitar aquí, igual que los compañeros de Río de Luz. Ellos estamos en pie de lucha y no vamos a ceder hasta que no nos den las garantías. Estas obras nos han venido diciendo que son para subsanar los problemas de hundimiento de las casas. Y lo cierto es que dichos por ellos mismos no son para nosotros, son para el Mexibus. Pues eso es todo lo que nosotros tenemos que decir.